Hola amigos, bueno, gracias por ver este video. Primero que todo, recuerden suscribirse y darle like al video para poder seguirles compartiendo toda esta información. Amigos, en este tutorial vamos a integrar nuestra Mac con GitHub, entonces para que ustedes suban sus repositorios, compartan el código de sus proyectos y demás razones personales que ustedes tengan. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a nuestra maravillosa integral, integral, terminal, no sé por qué es eso, y le vamos a dar terminal, listo. Acá entramos y vamos a darle lo siguiente, git, espacio, rayita de medio, rayita de medio, versión, enter. En este caso, como pueden ver, ya está instalado en mi Mac. En caso que no, bueno, ah, ¿y por qué ya está instalado? Porque yo ya tengo Xcode, entonces ahí se instala automáticamente. En caso de que usted no lo tenga instalado, ¿qué le va a salir? Simplemente le va a salir que cuando usted le da esto, que lo instale, le da install y automáticamente en un par de minutos se instaló y vuelve y le da así git, dos rayitas de medio, versión, enter, y le va a salir esto, la versión que es. Entonces, listo. Si usted ya tiene su cuenta de GitHub, pues entonces omita este paso. Si no la tiene, vamos a ayudarle a la gente que no lo tiene y es muy sencillo, miren. Así que espérese dos minuticos, tenga paciencia y ya vamos a seguir con el procedimiento. Muy sencillo, usted lo que va a hacer es que va a entrar a GitHub y aquí le va a dar Sync App. Y para crear la cuenta, le saluda, escribe su email, vamos a colocar cualquier email, el suyo, continuar, no me lo deja, bueno, hola. Y aquí queda su password y sigue los pasos y listo, ya creó su GitHub. Entonces, cuando ya está creado, se viene a su perfil de GitHub y lo que necesitamos es este username que sale acá para el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces, volvemos a la terminal y lo que vamos a escribir es git config espacio, dos rayitas de medio, global espacio, user.name espacio, abro comillas y escribo mi username que yo creé aquí y cierro comillas. No se preocupen por los comandos en la descripción. Yo les dejo exactamente los comandos para que no se vayan a equivocar con ninguna espacia, con nada. Y le dan Enter. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar que es listo? Nos quedó instalado. Vamos a darle. Vamos a escribir git config, dos rayitas y list. Y Enter. Como ustedes pueden ver, entonces acá me sale registrado mi username y mi email. Sí, mi email. O sea, esto significa que listo. Ya quedó configurado. Vamos entonces a recapitular qué es lo que hemos hecho. Primero, instalamos git en nuestra Mac. Segundo, creamos nuestro GitHub. Tercero, integramos nuestro GitHub en nuestra Mac. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Nuestro editor de código. ¿Por qué? Porque lo que queremos es subir nuestros proyectos. Entonces, en este caso, vamos a descargar Visual Code. Si ustedes ya lo tienen descargado perfecto, si no, pues lo descargan. Listo. Una vez descargado, nos venimos a Visual Code y vamos a darle aquí en este circulito. Y le vamos a dar acá en el segundo, en el que dice Turn On. Y acá me dice muy claro, bueno, espera, acá ya. Si entro con Microsoft o con GitHub, entonces en este caso con GitHub, listo, aquí me pide mi acceso, mi clave y demás. Así que usted escribe en su correo o el username y la clave. Sí, que se autorizó, lo autorizó. Y listo. Permitir. Open. Y ya tenemos integrado nuestro GitHub con Visual Code. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro repositorio. Entonces, aquí le vamos a dar más, nuevo repositorio. Y ustedes le van a colocar el nombre que quieran. Por ejemplo, primer proyecto. Puede ser, bueno, ustedes escogen el nombre. La descripción, mi landing page. Público, no hay ningún problema. Sí, vamos a agregar un archivo readme. Y listo. Simplemente le dan crear repositorio. Recuerden que, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, lo que estamos haciendo es que podamos, cada vez que trabajemos en Visual Code, al clonarlo, vamos a poder, o sea, todo lo que estamos haciendo se nos va automáticamente a ver aquí. Sí, entonces, por eso es que estamos creando un repositorio. Por eso es que ahora lo vamos a clonar. ¿Y cómo lo clonamos? Entonces, entramos aquí donde dice Code y este link lo vamos a copiar. Y nos vamos para nuestra maravillosa terminal. Y una vez en terminal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, borrar todo esto, simplemente le dan clear y se limpia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde queremos que vaya nuestro repositorio, ¿sí? O sea, ustedes tienen una carpeta donde ustedes tienen todas sus cosas, bien ordenaditos, bien lindo todo. Entonces, ahí. En este caso vamos a hacer el ejemplo que lo que yo voy a clonar el repositorio, quiero que me aparezca en documentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso se hace mediante la terminal con los siguientes comandos. Vamos a darle el comando ls. Recuerden que en mi Mac, mi usuario se llama Natalia Riano, como ustedes pueden ver acá. Entonces, esto que ven acá es lo que me contiene Natalia Riano. Entonces, yo quiero que en mi repositorio vayan documentos, ¿sí? Recuerden que es importante que donde ustedes elijan quede ahí. Si ustedes ya lo quieren cambiar, tienen que hacer otro procedimiento. Entonces, es muy importante que ustedes digan, bueno, listo, ahí va y ahí va. Se puede cambiar, obviamente, tranquilos. Pero este no es el caso. Entonces, yo quiero que vaya en Documents. Entonces, cd.documents. Slash. Recuerden que, mire, ls, véanlo de esta manera y es muy simple. El ls es lo que me ayuda a encontrar la carpeta en la que yo quiero ubicar mi repositorio. Y cd es lo que me ayuda, como quien dice, a que vaya ahí, a darle clic, ¿sí? Y le damos Enter. Como ustedes ven, sí, ok, me está pidiendo permiso. Perfecto, ok. Entonces, si ustedes quieren seguir, porque resulta que ustedes lo quieren guardar en una, en varias carpetas y demás, siguen dándole ls, ls y ya saben que con cd es lo que damos como clic, ¿sí? En este caso, yo lo voy a dejar así, porque, pues, es para este ejemplo. Como yo decidí dejarlo aquí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic, espacio, clone. Y, acuérdense, esta URL, esta ruta que me dio acá, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Y le vamos a dar Enter. Listo, como ustedes pueden ver, me lo clonó. Nos vamos a Finder y miren, ¿sí ven? Ay, se me salió. Primer proyecto. Entonces, todo esto que hicimos es como que simplemente colocamos esa URL y le dimos clic acá, pero entonces todo este proceso se hace mediante la terminal. Listo, entonces, una vez creado, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestro proyecto que acabamos de crear y nos lo llevamos para Visual Code. Como ustedes pueden ver, entonces aquí está mi archivo readme y todo, entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, creemos un index, HTML, y listo. Vamos a darle HTML5, listo. Entonces, aquí creamos nuestro... Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer para que no se aparezca en nuestro repositorio en GitHub? Recuerden siempre guardar, command S, nos vamos para terminal. Esto que estamos haciendo es para que podamos verlo en nuestro GitHub. O sea, que todo lo que vayamos haciendo acá se vaya integrando, ¿sí? O sea, se vaya guardando realmente. Entonces vamos a darle git add tab y ahí me dice este, ¿sí? O ustedes escriben como se llame. Y le damos git status. Vamos a ver que ya me aparece que sí se guardó. ¿Sí ven? Ahora, después de que listo, ya tenemos guardado nuestro archivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir git commit, git espacio commit con doble M, espacio, rayita de medio M, espacio, comillas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un comentario. Miren, este ejemplo, ustedes dicen, bueno, sí, o sea, sabemos que quedó en la carpeta documento. O sea, esto es lo básico. Pero cuando tenemos proyectos súper grandes, es de gran importancia ir comentando todo lo que vamos haciendo. Entonces, en este caso vamos a colocar que es mi primer HTML del proyecto. Es un ejemplo, ¿no? Cerramos comillas y le damos enter. Listo. Entonces, ahora el paso final para que se suba. Le vamos a dar git espacio push, enter. Me está diciendo que sí quiero el perfecto. Esta es la manera. Autorizamos a Visual Code. Permitir. Open. Y aquí ven, se está integrando y me dice que perfecto. Todo está perfecto. Listo. Y entonces, ¿cómo vamos a comprobar que efectivamente todo lo que hicimos nos trajo nuestro resultado final? Pues así de sencillo, amigos. Ya me aparece mi índex aquí. Si a ustedes no les aparece, pues entonces van a refrescar, van a volver a cargar la página y ya les debe aparecer. Así que listo, amigos. Háganlo. Cualquier pregunta o comentario que tengan, déjenlo en los comentarios. Recuerden que yo les contesto. Y muchísimas gracias por ver este video. Y finalizo con mi frase favorita. Recuerden que la competencia no es con nadie, sino con nosotros mismos. ¡Feliz día! ¡Chao! ¡Feliz día! ¡Feliz día!